Innocent Innocent es un manga creado por Shinichi Sakamoto, que describe la vida de Charles Henry y Mary Joseph, dos miembros de la familia Samson, una dinastía de verdugos que estuvo varias generaciones sirviendo a la monarquía francesa. Ambientada en la Francia pre-revolución, el manga describe con precisión histórica y realismo las condiciones que dieron lugar a la revolución francesa, y la vida de un verdugo teniendo que asumir un papel tan importante en la historia de su patria. Este manga es uno de los más impactantes que uno puede tener la oportunidad de leer. Es sublime, perfecto, pero retrata las etapas más oscuras de la humanidad en forma tan realista que duele. A veces, cuando miras sus páginas y te encuentras la tortura, masacre y barbarie de estos tiempos, sientes una incomodidad que cala hondo en tu corazón. Porque no existe el refugio de que esto es ficción en Innocent. Todo esto y más pasó en la revolución francesa, la etapa de la desigualdad sistemática y descontrol de poder, que plagó las calles de la bella Francia de sangre y gritos de horror. Y todo lo vemos desde la perspectiva de quien, a diario, tuvo que convivir con el horror. Charles Sanson, immense de París. Contrastado con el relato de libertad de su hermana Mary, quien también suministró muerte a diestra y siniestra. El gore y no safe for work en este manga rosa el ridículo, pero es una época que si no supiéramos de su existencia por libros de historia, no la creeríamos. Innocent hace algo muy atrevido. Retrata la revolución francesa, tal cual fue, por duro que sea. El manga tiene elementos muy interesantes a nivel visual que hacen que sea una experiencia única en el medio y difícil de repetir. Está hecho enteramente en digital, lo cual se nota a simple vista al darle un vistazo a algunos de sus fondos o la limpieza de los trazos. Pero es en manga que, a mi gusto, mejor ha sabido manejar el medio digitalmente. Todo esto a pesar de que Sakamoto no es un adepto del digital, es alguien que viene de la vieja escuela y, sin embargo, se ha desenvuelto en la producción de este manga como si hubiera nacido con estos recursos. Y claramente hay que dar crédito a sus talentosos asistentes que han dibujado fondos y ropa a un nivel excelso. La obra tiene un estilo de realismo sucio. Recrea todo tal cual es, mientras que, al mismo tiempo, implanta una belleza poética a sus imágenes y en su forma de narrar y construir escenas. Una visión preciosista de estos tiempos. Una de sus características más peculiares, además de su excelente nivel de dibujo en diseño, rostros, fondos y vestidos, es una particularidad propia del mangaka. La falta total de gonomatopeyas. Cuando en Innocent se rompe una galleta, ésta no emite ninguna clase de letra que indique que se rompió. Sencillamente se dibuja tal cual se ve en la vida real. Cuenta con un lenguaje muy visual. Aprovecha excesivamente su medio. Lo que otros mangas hacen por medio del uso excesivo de texto, Innocent lo refleja todo en sus paneles. Las palabras apenas son usadas y el espectador es activo en todo esto. Por ello, es una lectura que puede ser rápida, pero es apasionante. Además, otro recurso interesante en lo visual y referido al storytelling del mangaka, es su uso de metáforas para expresar el aspecto efímero de la vida. Cuando se está torturando a alguien en cierto punto del manga, arrancándole sus extremidades, en vez de ser explícito y mostrar directamente el arranque de estas, se usa un violín de cuatro picocuerdas, las cuales se van cortando a medida que avanza la ejecución. Para lo obvio e innecesario, Innocent hace uso de metáforas de forma creativa. Es un manga muy crudo y difícil de digerir de a ratos. A veces cuesta seguir leyendo sus páginas, aunque te hipnotice con su arte preciosista y detallado. Hay temas muy fuertes que son tocados en este manga. Toda clase de perversiones del alma humana que contrastan con personajes que solo desean ser libres e iguales entre sí. La oscuridad más grande del ser humano se ve encandilada con su luz y esperanza en un mañana mejor. No intenta venderte a la humanidad como intrínsecamente malvada. De hecho, es uno de los mangas más atrevidos en ese sentido. Con lo fácil que sería juzgar al humano de irremediablemente malvado, el autor decide tomar un paso más allá y ver la belleza de la vida en todo, incluso en la muerte. Porque si hay un atrevimiento del autor, es su tratamiento de la ejecución. Hay cenas tan sublimes que son capaces de llegar al punto de ver al condenado adorando a su verdugo. Y, en este sentido, Innocent es una clase maestra de subtexto. Llegando al punto en el que un te quiero matar suena como la frase más poética y romántica que en ese contexto se pudo dar. Hace de cualquiera de sus situaciones una bella, degamática, creativa y artística representación de ese espíritu romanticista francés. A veces se hace uso de la teatralidad romántica en escenas ficticias que ocurren, o dentro de la cabeza de los personajes, o una metáfora del autor para expresar más degamáticamente todo. Esto es muy interesante debido a la crudeza de la que se suele hacer uso en el manga. Se contrasta la documentación y fidelidad histórica con dramatización, llegando a usar una escena de teatro para representar los sentimientos de Charles y Madame Duvary. No se reduce a construir escenas solamente con el diálogo. Innocent construye su genialidad en base a metáforas visuales y teatralizaciones que no tienen miedo a cambiar la escena completamente si con ellos se consigue generar un drama que eleve los sentidos a una comprensión más aguda de la vida y su belleza. Es un manga que trata de forma brillante conceptos como la igualdad, revolución, libertad y el papel de la mujer en estas sociedades que las consideraban inferiores por su origen desde las costillas de Adán, donde estaban destinadas a servir a un hombre por el resto de sus vidas y ser un apéndice de estos mismos. La pobreza y clases sociales, donde la gente de arriba no puede ver por todas las luces a la gente de abajo en la oscuridad, a pesar de que ellos sí los vean bien. La igualdad, donde los personajes sueñan con que, algún día, no existan complicados adornos que distingan las clases sociales. En una escena del manga, un hombre que pensó haber perdido a su hijo, corta al rey para ver si sangraba como los demás. Puesto que, en esas épocas, los nobles justificaban su superioridad por el hecho de poseer sangre azul de la realeza. Se adornaban sus vestidos de ese color en su orgullo. Y todo esto se ve reflejado en sus protagonistas, Mary y Charles Samson. Antítesis el uno del otro. Uno, un chico de naturaleza débil, histriónica, soñadora, optimista y sensible. La otra, una mujer de carácter duro, pragmática, libertaria y pesimista. Una adora las ejecuciones. El otro las detesta tanto que desea erradicarlas. Una alarga innecesariamente las ejecuciones. El otro hace que se derrame la menor sangre posible. Y busca el método más efectivo de acabar rápido con su víctima para que no pase dolor. Y es que Innocent es un manga de conceptos y dualidades. Las cadenas contra la libertad. Destino asumido contra la rebelión. Adultez versus niñez. En todo esto, las ansias de la revolución se hacen notar desde el principio de la obra. El modelo ya anticuado y acabado de los tres estados en el cual el 90% de la gente es oprimida por el 10% y la pena de muerte es dada por cualquier nimedad, prolongando el terror en la población. Usa el romanticismo de la eventual revolución y el cambio que se avecina en el mundo para dar un halo de esperanza entre tanta ejecución injusta y macabra. Pero, a medida que avanza la historia, nos damos cuenta de que las llamas del cambio se pueden ir reduciendo a una combustión lenta si no se le echa la gasolina necesaria para aumentar el fuego. La responsabilidad puede ser como un pedazo de madera enorme que difícilmente ayudará a la llama y solo la aplastará. Cada vez se ve más lejano el futuro optimista de igualdad, pero eso solo hace que la lucha sea más meritoria y valga más la pena. En Charles, se ven estos anhelos y esperanzas reflejados como un fuego candente en los primeros tomos. Su belleza e inocencia serán un halo de esperanza entre tanta barbarie y perversión moral. En manga va más allá de solo representar tiempos oscuros. Le agrega un sentido a todo. Concibe un propósito mostrarnos tan crudamente toda esta salvajada de rituales paganos de danzas sociales, en las cuales cada uno asumía su papel cuidadosamente y se dejaba llevar por el destino. ¿Cómo sabríamos reconocer la sombra si no hay un lugar donde choque la luz? Esa es la filosofía que en manga pretende retratar. La belleza en todas las cosas, las posibilidades infinitas del existir. Entre conflictos humanos que se transmutan en conflictos políticos, ejecuciones, amores, amistades y destinos impuestos, la obra refleja un profundo amor por la vida. Tanto así que el motivo principal de uno de sus protagonistas es abolir completamente la pena de muerte. No importa si fue bueno o malo, si la muerte fue dolorosa o pacífica, matar a alguien está mal. Efeo Verdugo es, en realidad, un bello joven que llora por cada muerte que tiene que proporcionar. Inocent es arte, en su más pura esencia. Es capaz de ver algo bello en todas las cosas. Incluso un árbol que antaño tenía perros colgados para practicar, el desollaje ahora da frutos en abundancia, como si nada hubiera pasado. Inocent ve en el arte un fenómeno estético de apreciar todo en la vida. El arte tiene una finalidad estética y filosófica, por ello no se atrae tanto. Nos presenta de forma estética, mostrándonos experiencias humanas, y le da un significado a todo de forma filosófica. Hay valores que se invierten, hay una finalidad detrás de todo, un sentido. El amor por la vida nos lleva a hacer arte, a crear. El arte es la afirmación de la vida. La diferencia entre el arte y la vida es que el arte tiene un propósito, e, irónicamente, ese propósito es crear, recrear la vida con la finalidad de afirmarla. Es un manga que logra ser tan único como profundo, tan sencillo y bello, como creativo y atrevido. Retrata la fragilidad del ser humano tanto física como emocional, con una empatía y amor por la humanidad y la vida conmovedora. A lo largo de nueve tomos que abarca su primera parte, crea una experiencia irrepetible de emocionalidad y belleza, apreciando así cada aspecto de la vida y del mundo que nos ha tocado, abocando siempre por un humanismo raramente presente en obras que traten con temas tan delicados, demostrando así su autor un amor y madurez absolutos. Muchas gracias por ver este vídeo, recuerden darle a like, suscribirse y comentar para que yo pueda seguir haciendo esta clase de vídeos. Gracias a los miembros del canal por apoyar este contenido y hasta luego.